duro enfrentamiento entre carascal y uribe por reforma laboral exmandatario aseguró que la reforma laboral del gobierno petro es un capricho para erogar decretos que se aprobaron durante su administración a días de instalarse una nueva legislatura en el congreso de la república el ex presidente álvaro uribe hizo referencia al proyecto de reforma laboral una de las propuestas más polémicas del gobierno petro y que superó su primer debate en la comisión séptima de la cámara de representantes el pasado 18 de junio según el líder natural del centro democrático esta iniciativa es un capricho de la administración actual para derogar algunas normas que fueron aprobadas durante su gestión como mandatario nacional la reforma laboral por costos y pánico a empleadores estimula más la informalidad y no crea empleo de calidad además sin más empleos habrá más oferta de trabajadores y menos buenas condiciones laborales indicó uribe además el expresidente aseguró que la reforma no crea de cargos sino que aumentan los existentes todo parecería un capricho una vanidad para derogar normas que se crearon en el gobierno presidido por un culano al decir el término culano muchos aseguraron que uribe hace referencia a él mismo quien gobernó el país en dos oportunidades desde 2002 hasta 2010 también tildó la reforma laboral que debe pasar tres debates más antes de convertirse en ley de la república como una resaca de la vieja confrontación del odio comunista uribe dijo que hay otros mecanismos distintos a un proyecto como éste con el que se pueden mejorar las condiciones de los empleados en colombia en respuesta a la representante del pacto histórico y una de las ponentes de la reforma laboral maría fernanda carrascal indicó no es usted la persona más capacitada ni idónea para dar líneas sobre la generación de empleo o combatir la informalidad la ley 789 de 2002 su reforma laboral fue un rotundo fracaso usted prometió que abaratando los costos de los empleadores quitándole derechos y bienestar a los y las trabajadoras iba a crear 260 mil empleos en el primer año y otros 700 mil al final de su primer gobierno cuáles fueron los resultados un estudio del observatorio del mercado de trabajo y seguridad social de la universidad externado comprobó que apenas llegaron a generar 40 mil puestos de trabajo una vergüenza la congresista también dijo a uribe que su mantra patronal de trabajar trabajar y trabajar fue aplaudido a rabiar por los medios de comunicación y los gremios más poderosos pero fue un terrible desacierto para nuestra productividad después de 20 años de hegemonía de su grupo político después de 20 años de que este país ha seguido y profundizado el modelo laboral y económico que se propuso y depende en el primer trimestre de este año colombia fue tristemente reconocido por lado de como el país menos productivo de esa organización colombia es el país que más madruga pero también el que menos produce corte y Gracias por ver el video.